Música que el tiempo no te ama, que el vivirá de ti, tu querías de amar. Para las que se el único, pero el único amor, ¿qué dice? Es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso. Es mentiroso. Es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso. Arriba y me la manita, la República no me cae. Y la mujer no tiene que aprender a mí no puede ser tu cosa No te dejes ser callado, amor Por lo galán, chico Chacísimo, ¿cómo te dicen? Que todo está emocionado, que todo está emocionado Que todo lo veía, que todo está emocionado Para nada, que todo está emocionado Para que se pude contra el peligro y como el mal Es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso Es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso Suena, suena, suena Suena, 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 suena La mujer del cuerpo ¡Oh, qué abrazo! ¡Oh, qué abrazo! ¡Oh, qué abrazo!